Hola a todos, soy SquadZombie Hoy vamos a traerles un repaso de lo que es de mi coleccion de videojuegos Esta vez vamos a hacerle repaso de lo que es el Man of Honor Este es de primera persona de disparo Este es uno de mis favoritos La tercera persona esta bien pero son mas aficionados la primera persona Este es el primer juego, salia en 1999 Parte del 2000 Pues el juego salio a base de Pues se inspiro mas bien al juego En la pelicula de Steven Spielberg La de salvando al soldado Bryan Muy buena pelicula En cierta manera se tomo varias cosas de lo que fue de la pelicula Para hacer algunos de los juegos Y pues Se hizo Se hizo una diferencia lo que fue la primera persona Lo que fue la segunda guerra mundial Todo esto, es el primer juego Muy bueno del Playstation Y este Sacaron otro que fue Este Metal Honor Underground Muy buen juego Esto es lo que Eran misiones suicidas para Lo que fue en Europa También es un muy buen juego Ehh Después sacaron otro que es el de Metal Honor Frontline Y este 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 ya es mas Este Mas dedicado que es el Lo que fue el asalto de Europa Del Normandia Muy buen juego Este salio tambien para El de Xbox Ehh regular Para sacar el game Despues sacaron otro Que fue este El Honor Rising Sun Tengo las dos versiones En el Playstation Y el Xbox Este pues Los dos son Son igual Este pues Lo compre primero Después lo compre este Porque Amigos del Xbox Live En aquel tiempo Cuando era el Xbox Me lo aconsejaron Mandándome textos Y pues no son online Pues son simplemente Son juegos de la campaña Pues este es también Muy buen juego También este Relevante lo que fue La La guerra del pacifico De Estados Unidos Contra Japón También muy buen juego Después sacaron Este otro Que este es Metal Honor Ehh asalto europeo También es muy buen juego Este Ya son misiones que Para tomar Ciertas ciudades De lo que fue Francia y otras Esta muy buen juego También este Después sacaron Oh perdón Este Tengo las dos versiones También Que me las Que me las recomendaron Los Camaradas del Xbox Live Pues por decir Los dos son iguales Muy buen juego También los dos Después sacaron Este otro Que es este Metal Honor Vanguardia Este Este ya es este Más relevante lo que fue Las misiones de Norte de Africa Y Y parte de Del sur de Europa Que fue Italia Todo eso Pues sacaron Pues sacaron ya Una versión Más diferente Que es este Metal Honor Héroes Que salió en el PSP En el Wii Este Y pues es difícil En el PSP Pues si es este Es difícil Para acostumbrarse Lo que es Lo que controlas Pero es muy buen juego este 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 también lo puedes jugar online Lo que es en el PSP Es algo difícil Porque pues no tengo práctica Pero Lo voy a tener después Después Lo sacaron ya para Ya para lo que fue en el El Xbox 360 Sacaron este Me parece que también lo sacaron en el PlayStation 3 Pero no estoy seguro Es muy buen juego también Relevanta lo que es este Pues ya lo que fue Tomar este Instalaciones de De Alemania En este es algo Pusieron muchas cosas futuristas Osea muchas cosas que no van No fueron en la guerra Pero otras si Que fue lo que es Los paracaidistas de la segunda guerra mundial Pero Pues muy buen juego en línea también este Este Después sacaron en el En el Wii Lo que fue este Vean el juego Heroes 2 Relevante este Esto también lo sacaron en el PSP Y jugar este En el En el Wii En línea es algo difícil Pues los controles y todo eso Pero Pues para lo que está acostumbrado Jugar en este juego Y este también se juega en línea Y pues si es buen juego Pero si es difícil para Para los otros controles Que se ve que tienes que usar el El control Pero Pues muy buen juego también Después sacaron el Uno de mis juegos favoritos Que es este El Honor Este ya pues ya es mucho Muy aparte de lo que es La segunda guerra mundial Este ya lo que fue La guerra de De allá de que Afganistán Hubo cierta controversia Porque muchos se quejaron Que Que pues Que no deberían de haber hecho eso Pero muy buen juego este En línea No que barba no Y pues estos fueron los Estos lo hicieron los de De la compañía DICE De los que hacen el Los que hacen el Los que hacen el Muy buen juego este también Y este Pues ya fueron un poquito Más diferentes A lo que es la De la segunda guerra mundial De estos juegos Pero muy buen juego este Y después sacaron Y después sacaron una Edición limitada Pues obviamente que en computadora Pues también sacaron Una edición limitada de Lo que es de 10 años De ese aniversario Este lo van En el Del 2009 Y vienen algunos juegos Que es este Airborne Este Medal of Honor Asalto El asalto De los aliados Y son varios Lo que fue este Y Este Estos dos son Juegos Y estas son expansiones De los juegos Pero son muy buenos Ya los jugué En el En la computadora En línea Y en Y en la misma computadora Muy buenos juegos estos Este también viene En lo que es este Pero en computadora Lo que es este Pero si son Son todos los juegos que Medal of Honor Y este es lo que es El Computadora Este también lo Lo recomiendo Si lo ven por ahí Para que lo jueguen Van a saber La Medal of Honor Warfare Que viene en este año Se dice que Va a ser Este Va a estar bien Y pues bueno Esta es la colección De 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 Medal of Honor Que tengo yo Este Pues esta Esta es en parte La El rival de De Call of Duty Este Este Es uno Es uno de los rivales Parte de uno de los rivales Y el otro rival es el También el es el De Partyfield La La serie de los Partyfield Pero si estos son Muy buenos juegos Y Y pues lo recomiendo Yo si Si de dado caso No les gusta Pues calen Y pues verán Que Pues es diferente A los otros juegos de guerra He jugado varios Lo que es este Lo que es el Call of Duty Y varias Varias secuelas De De juegos Y para mi esta A mi forma de pensar Es uno de los mejores Pues bueno espero que les haya gustado Suscribanse Escriban Y ahí ve Que